La Brigada de Médicos de Familia de Valle del Mantaro intervinieron en el Distrito del Tambo a 200 comerciantes del mercado itinerantes frente al coronavirus, debido a que se encuentran en contacto directo con la población. Mira, nosotros, previa coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico acá de la Universidad del Tambo, se ha hecho hoy día la atención a todo tipo de actividades sanitarias que venimos realizando y eso está incluido lo que es el COVID-19, con su trabajo molecular. Todo el trabajo articulado que viene realizando nuestra Brigada de Médicos de Familia en toda la región junín, se ha visto nosotros como el Valle del Mantaro, hemos intervenido tanto en las provincias de Huancayo y Concepción y prácticamente al trabajo de ellos se ha visto una disminución bastante significativa en el tema de la pandemia del COVID-19, al cual ha sido bastante cerritoria a favor de nuestra población. Pero ahora en nuestras diferentes campañas que venimos realizando, hoy día, por decir, estamos atendiendo los mercados itinerantes, también hemos atendido una asociación de motofaxistas, acá lo hemos atendido a través de las pruebas rápidas, el COVID-19, también estamos haciendo lo que es planificación familiar, atención dental, como ustedes pueden ver, todo lo que es planificación familiar, las pruebas de VIH-SIDA, muchas cosas que prácticamente la población en su momento no hemos dejado de atender, ahora nos estamos atendiendo a fin de que ellos puedan estar completamente de repente ya informados con respecto a esta enfermedad. Hemos tenido una vacunación el día 7 y 8 de noviembre, al cual mucha gente no ha tenido acceso de repente por la aglomeración que hubo en su momento, pero que no se preocupe, nosotros tenemos todo el stock necesario, tranquilamente se pueden acercar a todos los centros de salud de nuestra jurisdicción, la cual previa cita puede ser atendida de acuerdo a las vacunas, de acuerdo a las edades que ellos tienen. El personal de salud pudo detectar un 13% de nivel de contagio en este sector, pues del total de 200 tamizados, 27 resultaron positivos. Todos los intervenidos recibieron consejería médica y los casos positivos recibieron medicación gratuita. La intervención se realizó en coordinación con la Municipalidad Distrital del Tambo, quienes acondicionaron la loza deportiva La Victoria para que los comerciantes puedan acceder a las pruebas cumpliendo con todos los protocolos de salubridad y evitar la propagación del coronavirus. Quiero hacerle un agradecimiento especial al nombre del Distrito del Tambo, ya que la Red Valle del Mantaro nos está apoyando con 200 tamizajes de COVID, vacunas para la intuencia de Mocomo, campaña de tamizaje de COVID, planificación familiar, campaña bucal también, a 200 comerciantes de los mercados itinerantes que tiene el Distrito del Tambo, los cuales pertenecen a 6 mercados, que están constituidos por personas que anteriormente trabajaban de ambulantes en las calles, ahora están trabajando en nuestros mercados transitarios. Tenemos 6 mercados itinerantes, está dirigido a 200 comerciantes, pues de verduras, frutas, abarrotes. Estos mercados están constituidos al inicio de la pandemia, nosotros hacemos un seguimiento específico de estos mercados, y como parte del fortalecimiento de ellos, está deliciendo el Tambo. Asimismo, todos los asistentes recibieron tratamiento de la salud bucal, orientación en planificación familiar y descarte del VIH-Sida. Sumado al descarte del coronavirus, 100 personas fueron vacunadas contra la dipteria y el tétano.